¡Oye! Y yo me la doy tu mamito ¡Oscar de Durango! ¡Oye eso! Lepita no mata, pero por tu hija Salgo te ve, es que te exiga Lepita no mata, pero por tu hija Salgo te ve, es que te exiga ¡Oye el burro, privando el tigre natural! ¡Oye burro! Decía, aquel gran sabio Y el respeto a los muertos ajenos Que es la paz ¡Ya! ¡Ya bien! ¡Sí! La gente que lleva y cuenta los problemas de ellos Y los oídos de sorbes y los pocos de ellos La gente que lleva y cuenta los problemas de ellos Y no puede resolver ni los pocos de ellos Me disfruta con la luna De quien dice ser que amigo Y al final me cancionó Jugando con mi cariño Me disfruta con la luna De quien dice ser que amigo Y al final me cancionó Jugando con mi cariño Con mi fe aplastaré El odio y la mala fe Tengo fuerza pa' luchar y vencer Con mi fe aplastaré El odio y la mala fe Tengo fuerza pa' luchar y vencer Mi vida cambiará Desde hoy no lloró Hoy voy a perseguir lo que me propongo Mi vida cambiará Desde hoy no lloró Hoy voy a conseguir lo que me propongo Hoy voy a conseguir lo que me propongo Hoy voy a conseguir lo que me propongo Pero ser envidioso Como puede progresar criticando a otros Pero ser envidioso Como puede progresar criticando a otros Pero ser envidioso Hoy voy a conseguir lo que me propongo Hoy voy a conseguir lo que me propongo Hoy voy a conseguir lo que me propongo Tú durmí acostado O sea, no le importa Yo lo he tratado Hoy me conecto como una rubia A la gente pulmurando Y sé cual que me gustó Porque criticando Me conecto como una rubia A la gente pulmurando Y sé cual que me gustó Porque criticando Mi vida cambiará Desde hoy no lloró Hoy voy a perseguir lo que me propongo Mi vida cambiará Desde hoy no lloró Hoy voy a perseguir lo que me propongo Que yo tenga compasión ¡Voy a ver su hijo! ¡Carlos Canegas! ¡Ahí Fernando! ¡Y si te provocan, vidas! ¡Trabajo yo! ¡Grizado! ¡Santiago Luna! ¡Para lo que lleva connotaciones! ¡Que dejen vivir a tu noco lloro! ¡No respetan! ¡La presión! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Una ley! ¡Uh! ¡Suave! ¡Juan Emilio! ¡Juzmán! ¡Trabave al monte! ¡El bronco! ¡Ozanúñez! ¡Que capacidad! ¡Felicidades! ¡Para David López! ¡La fiesta con cariño de la querubanda! ¡También para Gerson! ¡Para Franklin Guzmán! ¡En la ciudad de New York! ¡Para que se lo gocen allá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!